Bajo el manto de María En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querida y bondadosa Virgen María, me acerco a ti en este nuevo día, lleno de expectativas y retos, con el corazón lleno de fe y la certeza de que tu amor incondicional y tu protección maternal me acompañan siempre. Bendita Madre, tú que conoces los anhelos más profundos de mi alma, te abro mi corazón para que escuchen mis oraciones y peticiones. Te ruego que intercedas ante tu amado Hijo Jesús, para que en este día pueda caminar en su luz, y seguir sus enseñanzas de amor, compasión y humildad. Guíame Virgen Santísima por los senderos de la paz y la sabiduría. Dame la serenidad para enfrentar los desafíos que se presenten, y la fortaleza para superar las adversidades que puedan surgir en mi camino. Como Madre amorosa sé que velas por todos tus hijos con ternura y misericordia. Te pido Virgen María que protejas y bendigas a mi familia, a mis seres queridos y a todas las personas que atraviesen por dificultades. Que tu manto de amor los envuelva y les brinde consuelo y esperanza. Virgen María, en este día te entrego mis acciones, pensamientos y palabras. Ayúdame a vivir en armonía con los demás, siendo generoso, comprensivo y dispuesto a ayudar. Encomiendo, Madre mía, a tus manos todas mis preocupaciones y miedos, sabiendo que tú siempre escuchas nuestras súplicas. Confío en que bajo tu mirada amorosa encontraré consuelo y fuerzas para seguir adelante. Virgen María, te pido que bendigas este nuevo día y lo llenes de esperanza, mucha alegría y mucha paz. Que tu luz divina ilumine mi camino y me guíe hacia la realización de mis metas y propósitos. Gracias, Madre querida, por escuchar mis palabras y por estar siempre presente en mi vida. Confío en tu amor infinito y en tu intercepción poderosa. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. Amén.